Hay una Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la cocina mexicana, el entrante, la salsa y la tortilla. Ya sea un taco, quesadilla o burrito. Esos tres son los componentes clave de una excelente comida. Pero quizás lo más importante sea la tortilla o la masa. Es lo que une todo. Hola, mi nombre es Javier Zambrano, Che Ejecutivo de Nómada. No hay tiempo, si había que creer y ya no puedo. Recientemente hicimos un viaje especial a Tijuana para buscar un metate, que es una moladora de piedra plana volcánica que se ha utilizado durante miles de años en México. Desafortunadamente, no es muy fácil de encontrar en el condado de Oren, pero lo que mi equipo y yo nos dirigimos hacia el sur para encontrar este antiguo utensilio de cocina y me alegro de haberlo hecho. Para hacer la masa de hoy, comenzamos con granos de maíz azul de primera calidad, importados de Oaxaca, México. Le damos un enjuague rápido, luego lo hervimos en agua de cal, usando un proceso de antiguo llamado nistamalización. Hoy estamos haciendo tortillas de maíz azul con maíz no transgénico, que es muy importante, no solo lo natural y lo orgánico saben mejor, sino que también son mejores para el medio ambiente. Desde los seres humanos hasta las mariposas monarca, es importante para la salud y el bienestar de todos consumir alimentos que no hayan sido modificados genéticamente. Gracias. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho.